Nos hemos ubicado en la parte externa del mercado central de Borás, donde vamos a ingresar para poder escuchar cuál es el sentimiento, cuál es la reacción que tienen los vendedores del mercado central en torno a lo que va a ocurrir en las próximas horas cuando ya se ingrese a una paralización total de la provincia de Borás que ha sido convocada por la sociedad civil en rechazo a la permanencia del Congreso de la República en cierre definitivo de ese ente legislativo como también el cambio de la Constitución Política del Estado en algunos artículos que nos conlleven a nuevas elecciones. Vamos a ingresar y vamos a escuchar qué tanto se van a ver perjudicados con esta medida de paralización que obviamente va a afectar la parte económica, sobre todo es jueves, jueves es feria, jueves de mercado. Está indefinido, pero se tiene que apoyar. Ya, pero en los productos, ¿cómo creen? En las cámaras se lo guardan. Pues todo es incierto, porque no llegan los productos y lo que tenemos no tiene el movimiento que es normal. ¿La paralización de alguna manera afecta? De todas maneras. ¿Cómo califica la situación que se vive en el país? Para mí es muy doloroso, me da demasiada tristeza. De verdad, enfrentamiento entre todos nosotros. Tantas muertes, cómo se sentirán el prójimo que pierde sus familias y las autoridades. No sé, cuestión de política desconozco. Hay mucha gente en el mercado central de Guaraz que no ha querido hablar porque indican todavía que no conocen nada sobre la paralización. Y la gente que va vendiendo sus productos se va a llevar fuera del mercado prefiere mostrarle un silencio porque algunos tienen mucho temor y otros nos dicen fuera de cámaras que van a salir a apoyar esta paralización porque también no están de acuerdo con la permanencia de un Congreso que no es definitivamente la simpatía de la población. Quieren el cierre del Congreso y aseguran realizar su apoyo a partir del primer día que se convoque a esta paralización en la ciudad de Guaraz.